Oye Vic, mira lo que me compré. ¡Cállate! Oro puro, oro 18, está bien bonita, es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada, esto es oro falso, estas las venden en el centro, no cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron Ricardo, pero serás tonto, dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo vamos a ver esa Panchita, Panchita, ah caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio Victoria? Te estaba bromeando, yo sabía que lo habías comprado ahí, oro puro esto, oro 18, mi hijo del bueno. ¡Ay, me espantaste Vic! Y también vendo anillos, de puro oro, no quieres ir a verlos, dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad Vic? Genial, gracias, ahora voy. Sí, adiós. Bueno, ¿qué pasó Panchita? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va Ricky, eh, va a comprar un anillo, se lo coge al doble, pero tú dile que le hiciste descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh, adiós. Ay, es tremenda esta pancha. Victoria, por favor, tómate la medicina y ya. Que no me voy a tomar nada, que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma, solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que me...? Porque te estoy enseñando la caja y porque soy tu mamá. Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica, me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita que es una bebé, por favor. Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva a mi mano derecha. No es por eso, es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, no, la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Ay. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah, sí. ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Ay, se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. ¿Qué quieres? ¿Que yo vaya a una cita con Úrsula? Pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo va a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. ¡Apá, por favor! Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, mira, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me defierba eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden, de los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero, claro que lo quieres. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. ¡Ah, no, Victoria! ¡Puede ser! Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. ¡Te la acepto! Voy a una cita con esa vía que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre, pero no crecimos juntos, así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona, jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida, aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de tres mil pesos. No manches, Ricky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave. Los mil pesos. Y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, ¿eh? Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija. Tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami, de nada. Y fueron doscientos pesos. Pero tú dame cien, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los doscientos. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Sin duda que soy la mejor. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña. Tú sabes, pasando por aquí. Porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada dos de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata. Explícame. Porque yo no entiendo. Ah, sí, sí. Claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada dos de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí. Yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo a qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija te ha dado boca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ven. Victoria, por favor, tómate la medicina y ya. Que no me voy a tomar nada. Que no me gusta tomar pastillas. Hija, por favor, estás muy enferma. Solo es una pastilla y ya. ¿Y cómo sé yo que lo que me estás dando es una pastilla y no algo para que ve? Porque te estoy enseñando la caja. Y porque soy tu mamá. Pues sí, pero yo me acuerdo que una vez cuando estaba más chica, me diste jarabe para la tos en una caja de jugo de manzana. Así que confiable, confiable, no eres. No, me quedó de otra. Necesito que te tomes esta pastilla porque tienes gripa y se la puedes contagiar a tu hermana chiquita que es una bebé. Por favor. Ay, bueno, está bien, dame. Solo por Victoria. Gracias, al fin. Ay, lo haces porque la quieres mucho, ¿verdad? Sí, sí, es por eso, es por eso. No es porque yo quiera que en un futuro sea mi cómplice malvada que haga todo lo que yo le diga y se vuelva a mi mano derecha. No es por eso, es porque la quiero. Ay, tú y tus cosas. Pero bueno, ahora tómate tu jarabe. Ah, no, la quiero mucho, pero no tanto, ¿eh? Victoria, ven aquí. Oye, Vic, mira lo que me compré. Cállate. Oro puro, oro 18. Está bien bonita, es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada, esto es oro falso. Estas las venden en el centro, no cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo, pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Ah, caray, ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando, yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, ¿eh? Oro 18, mi hijo del bueno. Ah, me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. ¿No quieres ir a verlos? Dile que va a ser mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias, ahora voy. Sí, adiós. ¿Bueno? ¿Qué pasó, Panchita? Sabien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va el Ricky, ¿eh? Va a comprar un anillo, se lo coge al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, ¿eh? Adiós. Ay, es tremendo esta Panchita. Ay, mira, Máximo dejó su teléfono. No, Victoria, no está bien revisar los celulares. Pero a ti desde cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa, hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa, infiel de porquería. No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistentes de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes. No le digas nada a Victoria ni a ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! Ah, caray, eso que ya me estaba cayendo bien. Ya no hay honor en estos días, hombre, ya la gente no es leal. Se pasan. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí excelente, ¿qué no ves? Ya, Victoria, es en serio. ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo. Está más o menos. Para empezar, Sergey la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. ¡Ay, Dios mío! Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen. ¡Ay, ay! Pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria. Tú tienes que descansar. Tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío! Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida, te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre. Y toda la oscuridad que hay en mí. Y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. ¡Ay, Dios! Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es, ¿cuál es el plan? Y la segunda es, ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. Eje, es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. ¡Maldad pura! Ay, Dios, pues ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora, Sivita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, José? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riki bueno que se hace pasar por un riki falso, aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues, tu papá era una persona muy pobre y muy buena. Y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte. Y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien. Y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, ¿eso es mentira? ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en VIX? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga. La que trajo a Lucero, la cantante y a Cris de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas verdes me traíte mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Vic, estoy encerrado. Por favor, ayúdame. Me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. ¿Puedes venir por mí? ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Siete chocolates y una comida gratis? Quiero tres comidas gratis y diez chocolates. Ahora voy, hermano. Ok, gracias. ¿Las Vic? ¿Victoria? Ahorita mismo te saco de ahí, hermano. Treinta minutos después. Es que tú no entiendes que hay modos, ¿verdad? Ya, Ricardo. Tú que dices que yo te sacara, yo te saqué. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? Le dije a Victoria que me quedé encerrado en el baño de mi restaurante. Hizo un hueco por debajo de la tierra para sacarme. Bueno, hijo, es que tampoco la especificaste y ya sabes cómo piensa ella. Un hueco gigante, mamá. ¿Sabes cuánto me va a costar tapar eso? El problema es que no sé dónde están mis llaves. Las perdí. ¿Cuáles llaves? Ah, ¿no son estas? Es que yo las confundí con las mías y se me olvidó regresártelas. Ah, no. Entonces, ¿sabes? Tú me vas a apagar el hueco que me hiciste. Olvídalo. Todo bien. No me debes nada. Mi vida es vida solo contigo. Si tú no estás, no tiene sentido. Amor, lo que quiero y necesito. Te amo, hija. Sí, sí. Estuve hablando pestes de ti y el pestes. Sí, sí. De nada, de nada. Adiós. No, pero... Ah, ok. Sí, sí. Bye. Me acaban de despedir. ¿Qué? ¿Por qué, hijo? Alguien le dijo a mi jefe que yo hago súper mal mi trabajo y que para colmo hablo pestes de él. ¡Ah! Fui yo, fui yo. ¡Feliz día de los inocentes! ¡Ay! ¡Ay! Te pasas, Vic. O sea, que era una broma. No, no. Sí le dije, sí le dije para que te despidieran y yo pude decir ¡Feliz día de los inocentes! Así era, ¿no? No, Victoria. Eso no es una broma. Literalmente hiciste que me despidieran. Inocente. Que así no funciona el día de los inocentes. Sí, hija. La broma era que alguien se hiciera pasar por su jefe, no hablarle. Ah, ¿no tenía que hacer que te corrieran del trabajo? ¡No! Sí, no. Yo entiendo, pero bueno. Sí, adiós. Me acaban de despedir a mí también. ¡Ven aquí! Hola, Vic. ¿Oye? ¡Ay, perdón, Vic! ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Está enojada conmigo. Supongo que me tardé mucho en el baño esta mañana y no le dio tiempo de bañarse para salir. Mmm, bueno. Voy a ir a comprarle unos chocolates para que se le pase. Ok, hijo. Oye, mija. ¿Qué pasó? Ya no estés enojada con tu hermano. No, no estoy enojada con Ricky, pero he notado que solamente tengo que hacer esta cara. Y me trae cosas. ¿En serio? Ten, Vic. Te compré unos chocolates. Y perdón, ¿eh? Me voy a apurar más en el baño. Sí, sí. Gracias. Ah, ¿y oye, Vita? Perdón a ti también. Ya no voy a tomar tanta agua. Ahorita vengo. Voy a comprarte un vino. No sé de qué me habla, pero sí es cierto. Un vinito. Ves, te dije, te dije. Hola, familia. Oigan. ¿A dónde tan exótico, Ricky? Ay, ya basta. Antonella me tuvo que prestar su chaleco porque no encuentro mi ropa. Sí, ya la buscamos por todos lados y no está. Ah, sí, sí. Se me había olvidado. La doné. ¿Qué? Sí, es que uno de mis propósitos del nuevo año es donar ropa. Así que doné tu ropa. Pero, Victoria, ¿por qué no donaste la tuya? Bueno, yo no sé de qué te quejas si siempre traes la misma playera. Exacto, exacto. Aún así son mis cosas y las tienes que respetar. Bueno, ya está bien. No lo vuelvo a hacer. Gracias. Qué raro eres, Ricky. Cuando donamos tu PlayStation, no te enojaste. ¿Donaron mi PlayStation? ¿Cómo no sabías? Vita, me dijiste que se lo habían robado. Para otra hay que ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir, mija. Vengan aquí. Mamá, necesitamos decirte algo. Yo no. Bueno, sí, pero ella me obligó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ricardo y yo ya no aguantamos más. Esa bebé grita mucho. Duerme todo el día y no duerme en toda la noche. Mira esas ojeras. Ay, hijos, perdón. Es que está bebita, pero con el tiempo se le va a pasar. De aquí a que se le pase. Vamos a tener problemas de insomnio y unas ojeras hasta aquí. Bueno, hija, es que ya no puedo hacer nada al respecto. Perdón. Ok. Ay, wow, nunca la vi aceptar algo tan rápido. Sí, yo tampoco. Supongo que entiende, hijo. Ricardo, por favor, dime que tienes la bebé. No, ma. ¿Cómo que no sabes dónde está? Victoria, hija, ¿tú tienes a tu hermanita? Sí, aquí está conmigo. Ay, Dios mío, Victoria, no hagas eso. ¿A quién dónde? En España. ¿Qué? Aquí el horario es al revés. Cuando es de noche allá, que es de día. Cuando es de día allá, que es de noche y vamos a poder dormir. Victoria. Yo la verdad acepto. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolates. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ok. ¿Segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, mija, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije, hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me con... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. Ay, Dios mío, este trabajo es demasiado difícil. Sí, 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 me duele todo el cuerpo. Jamás me imaginé que los camellos fueran tan incómodos. Me duele la co... ¡Victoria! La columna, mujer, déjame terminar. ¿Qué hacen? ¿De dónde vienen? Los reyes magos están detenidos en el Congo porque se les olvidó reportar un cargamento extra que trajeron de incienso. ¿Qué? Sí, sí, pero no te preocupes, solo tienen que firmar unos papeles y ya. De mientras, como yo soy la persona que le consigue los camellos y a mí me conviene, me pidieron que si por favor yo podía recoger los regalos de los niños. ¿Te refieres a entregar los regalos de los niños? Sí, sí, eso, eso. ¿Victoria? No te habrás traído los regalos que eran de los niños, ¿verdad? Que no, que yo les deje su regalo bajo el árbol, no me traje nada de los niños. ¿Victoria Sotolongo? ¿Qué? Se los prometo, no me traje nada de ningún niño. Bueno, yo ya me voy. Yo también, que me quiero ir a bañar. Yo igual, Vika, al rato nos vemos. Sí, sí, adiós a todos. No me traje nada de los niños, pero sí de sus papás. Sí, sí, perfumito nuevo, papá. ¿Vas a hablar ahora, sí? ¿Ya me vas a decir cuáles fueron tus motivos para meterme en prisión? ¿Cuál fue tu motivo para meterte en mis negocios? Ya te dije, que no te voy a decir nada. ¡Ah! ¡Me tienes harto! Es imposible. Yo ocupé todos los métodos posibles para hacerte hablar y nada, ¿eres de hierro o qué? ¿Nada te duele? ¿Dónde tienes al ruso? ¿Cómo es posible que después de la paliza que te acabo de dar, te estés preocupando por alguien más? ¿Dónde está el ruso? Está en el cuarto de al lado, encerrado. Pero no te preocupes, Victoria. Yo jamás lastimaría a mi familia. ¿Pero qué crees? Tú no eres mi familia. Déjalo ir. ¿Lo voy a dejar ir? ¿Cuándo me digas por qué aceptaste acabar con mis negocios? Yo era un hombre exitoso. ¿De qué te rías? Éxitoso. Eras un don nadie. Los demás criminales solo te usaban para su conveniencia. ¡Cállate! ¿Y ahora quién estará tocando? Tal vez es alguien que viene por ti. ¿Cómo me veo? Igualito al ruso, ¿cierto? ¿Adónde vas? Hola, tío. Hola, Antonella. ¿Cómo estás? No te esperaba. Qué gusto verte. ¿Qué haces por acá? Pues vine a traerte una malteada. Muchas gracias, sobrina. Está deliciosa. Ahora sí. Vamos al punto, Sergué. Sí, di... ¿Sergué? ¿Cómo sabes que soy yo? El ruso es intolerante a la lactosa. ¿Pero qué le pasa a mi hermano? Alérgico a los perros, intolerante a la lactosa. ¿Hay algo bien con ese hombre? Yo sé que quieres a Victoria. No, yo no quiero a Victoria. Yo tengo a Victoria. ¿En serio? Y si dices una sola palabra, te vas a tener que unir con ella. ¿Decir algo? Yo odio a Victoria. Solo quiero acabar con ella. ¿En serio? Ella me robó a mi hermano, luego me quitó mi vida, todo. A mí también, lo mismo. Entonces estamos de acuerdo en que este tiene que ser tu fin, ¿cierto? No puedo estar más feliz. Al fin alguien con mis genes, al fin alguien me entiende. Tú definitivamente saliste a mí. Bueno, no hay tiempo que perder. Acabemos con ella de una vez. Aquí algo milenario, aquí algo milenario. Repórtate, Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. Aquí Águila Vieja. No sé en qué momento se me ocurrió a mí dejarte poner los nombres. Repórtale la semana, Águila Vieja. Vieja tu abuela. Tú eres mi abuela. Ah, sí, cierto. Repórtate, por favor. Es que ya te fuiste mucho tiempo. Las cosas han cambiado un poco en estas últimas dos semanas. Tu papá sigue deprimido desde que Paty se fue. Aunque seas el que no y andas saliendo con una mujer diferente diario. Pero claro que eres la única en mi vida, Roxana. Ah, no es Roxana. Daniela. Fernanda. Bueno. Ah, caray. ¿Cuál era esta? Ay, Dios mío. ¿Crees que se recupere de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sé. Pero desde que Paty se fue, se vino a vivir aquí para no estar solo. Y tu mamá ya está al volverse loca. Aurelio, te dije que no más alcohol en las tardes. Dame, Lady. Sé jugo de naranja. ¿Y Ricardo cómo está? Pues Ricardo no creo que te perdone jamás. Ni Susana ni Ana le hablan. De hecho, las dos se hicieron amigas y a las seis de la tarde vienen todos los días a aventarle huevos a su ventana. Bueno, al menos así va a aprender a no volver a cambiarme por Antonella. Pues... Pues qué, qué cosa. Yo creo que ya es hora de que vengas, mija. Ya estuviste fuera del país por muchos días. Tu mamá te extraña. Yo no. Sabes perfectamente que si voy, mi mamá va a acabar conmigo. Además, tengo unas cosas pendientes que resolver aquí. Pero, ¿a qué te refieres con que, pues? ¿Qué pasa con Jiki y Antonella? ¿Es Victoria? ¿Ya le contaron que voy a vivir con ustedes? ¿Qué? ¿Vita? ¿Escuché bien? ¡Vita! Mija, se corta la comunicación. No te hagas, anciana. Dime que lo que acabo de escuchar es una mentira. ¡Vita! No te escucho. ¿Vita? ¿Alguien de vieja? ¡Vita! ¡Vita! ¿Cómo que la perdieron de vista? ¡Un solo trabajo les di! ¡Uno solo! ¡Bola de inútiles! Carol. Se les escapó, Josué. Se les fue. No, pero usted me dijo... Ya lo sé, ya lo sé. Yo dije que la mantendría a salvo, pero no lo logré. Supongo que ya no soy como antes. Odio admitirlo, pero ya estoy vieja para estas andadas. No, señora Carol, no diga eso. Eh, 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 señorita. Bueno, señorita Carol. No, ¿sabes qué? Si tienes razón. Soy una señora vieja, casada, anciana, que ya no tiene potencial. No pude ni siquiera proteger a mi nieta. No diga tonterías, Carol. Usted es joven aún. Es valiente, inteligente, bella. No he conocido una persona más admirable que usted. ¿Sabes qué? Tienes razón, Josué. Gracias. Voy a encontrar a mi nieta y la voy a poner a salvo. Porque pude haber salido del barrio, pero el barrio no salió de mí. Muy bien. Avísale a mi gente. Absolutamente toda. Que los quiero a todos de vuelta. Tenemos una última misión que hacer. Con todo respeto, señorita Carol. Eh, la mayoría de su gente ya no se encuentra en condiciones para esto. La mayoría tiene mal a la rodilla o la asiática, pero podemos usar la gente de Victoria. Sí, sí, excelente. Avísale a mi gente. La que quede medio decente. Y a la gente de Victoria. Excelente, señora Carol. Estoy muy orgulloso de usted. Abuela, ¿qué está pasando? Nada, mijo. Que ahora sí estoy de regreso. Y que Josué está enamorado de mí. Eh, no, no. Mi intención no era... No te preocupes, Josué. Yo sé que es mero platónico. Soy casada. No, pero yo no... ¡En marcha! A por mi nieta. Hola, Victoria. ¿Pasa? ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Ja, ja. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí. ¿Por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? Tú bien sabes por qué me metí en esto. Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. Ah, sí. Porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. ¡Victoria, no digas nada! ¡Es Serguei! ¡No soy yo! ¿Escuchaste eso? Eh, no, no. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí. Ya sabes. Los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo! ¡Es mi gemelo Serguei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria, Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. Ok, Antonella, ¿qué intentas? ¿Era necesario que gritaras que vas a vivir aquí? No fue mi intención. Las dos sabemos que sí lo fue. Bueno, es que yo creo que Victoria debe acostumbrarse a que soy parte de su familia ahora. Para empezar, Victoria no se acostumbra a nada. Ella simplemente decide si lo acepta o no. Y en segunda, solo vas a estar aquí por un tiempo en lo que tu mamá regresa de quién sabe dónde. Pues sí. Gracias por dejar que me quede aquí mientras ella no está. No me quedó de otra. Te dejaron en la puerta con todo y tus maletas. Tengo una duda. ¿Crees que puedas ayudarme a mejorar mi relación con Victoria? Ya sabes, a caerle bien. Yo solo quiero ser parte de sus vidas. Pues fíjate que ya me gasté todo mi dinero en las apuestas, así que por un precio injustamente elevado, puedo intentarlo. Excelente. ¿Cuándo empezamos? Cantinero, póngame otra, por favor. ¡Victoria! ¡No bebas! Soy menor de edad ruso. Es refresco. Ah, ok. Y bueno, hasta que apareces, ¿no? Llevo dos semanas esperándote. La verdad, no pensé que fueras a venir. Dijiste que era una emergencia. Solo que no pensé que me hicieras venir hasta Rusia solo para hablar. No es solo para hablar. Es algo importante. Y sabía que podía contar contigo. ¿Qué pasa, ruso? ¿Qué es tan importante que no puedes manejarlo tú solo? Ah, todavía estoy pensando si decírtelo. Me preocupa que te asustes, que te dé miedo y huyas. Ay, ¿con quién crees que estás hablando? Yo no huyo. Yo no le temo a nada. No es algo, Victoria. Es alguien. ¿Pero quién crees tú? ¿Que podría causarme a mí algún tipo de miedo? No. Sí. No. Sí, Victoria. Es mi hermano. Regresó. ¿Y cómo conociste a ese hombre, ma? Él se acercó a mí en el supermercado. Me dijo que tiene una empresa que no tiene problemas en contratar embarazadas. ¿Y no crees que es muy raro que se acerque a alguien random a decirte eso? Pues al principio sí. Pero luego me contó que con su esposa sí fue, que cuando estaba embarazada nadie la quería contratar y que por eso él decidió tener ese gesto con las mujeres. Y me parece muy amable, la verdad. Por eso los invité a comer. ¿Por qué? No. Por nada. Ok. Ahorita vengo. Vita, tenemos que hacer algo. ¿De qué o qué? Seguro es el hermano del ruso. ¿Tú cómo sabes eso, Ricardo? Pues dice que habla como ruso y que se le acercó de la nada. Pues obviamente ya sabe quiénes somos y sabe que somos familia de Victoria y viene a acabar con nosotros. Pues en ese caso, tenemos que tenderle una trampa. Sí, pero ¿qué? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer que le caiga la lámpara del comedor encima. Pero vamos a estar todos en la mesa. Pues no hay que cenarnos. ¿Pero no se va a ver raro que lo sentemos a comer solo? Bueno, está bien, está bien. Ya sé. Hay que darle comida del perro para que se intoxique. ¡Vita! ¿Qué? Ni siquiera tenemos perro. Ah, sí es cierto, sí es cierto. No, algo mejor se nos tiene que ocurrir. Tenemos que evitar que venga. No, 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 no. Hay que dejarlo que venga. Ya sé. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tengo una idea. Ya llegó. Oda, familia. No, 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 no. Fue Ricardo. Claro que no. Fue Vita. Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. Oda. ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso? ¿Quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es qué está pasando aquí. Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran, popó, y lo encerraron en el baño. Ajá. ¿Y pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué poco en el señor? Pues le pusieron tanto, pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. Ay, Dios mío. Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... suciedad. No se rían, no es gracioso. Un poco así lo es, digo. ¿Quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? Ay, supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. Ay, Dios mío. Pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita. Y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. Ay, Dios mío. ¡Pati! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio, ¿eh? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. Abre la puerta. Yo voy a ser tu mayor problema. Ya lo encontré. Ya voy. Aure, nos vemos al rato. A ti más si vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. Ay, ¿por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre? ¡Me vuelven loco! Ricardo, despierta. ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero. Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar. Ya sabes cómo soy. Es lo que tengo, una adicción a la venganza. Y por eso lo vendí. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar. Podemos conseguirte uno nuevo. ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? Ah, no te preocupes. Yo hablo con un amigo. No, Victoria. A mí no me gusta comprar las cosas. A mí me gusta ganármelas. ¿Seguro que eres mi hermano? Ya, es en serio. ¿Qué voy a hacer? Lo siento, Zicky. ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta. Y no van a creer lo que me encontré. ¿Mi restaurante? No, un cactus que habla. Ah, no, sí. Y también tu restaurante. Lo compró mi amiga Úrsula. Ay, Dios mío. ¡Bom, bom, bom, bom! Yo quiero estar contigo. Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma porque uno jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste el restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no estoy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo. Y ese restaurante es muy importante para mi hermano Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. Tú no puedes hacer nada al respecto, pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré. Y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con tu propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, tú sí te peleas conmigo. Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. ¿Qué haces, mamá? Nada. Te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo porque iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no he comido nada. ¿Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas? Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces eso no tiene que ser el malo, mija. Ven, y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no, mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolates. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ¿segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, mija, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me co... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. Hola, Victoria. Pasa. ¿Me tardé mucho en llegar? No, ¿por qué? Es que te ves más viejo. Ja, ja. Tú siempre con tus chistes. Bueno, vamos al punto. Los dos sabemos que tu hermano anda suelto y es demasiado peligroso. Tenemos que encerrarlo otra vez. ¿Cuál es tu problema conmigo? Eh, digo, con él. ¿Cómo que cuál es mi problema? Sí. ¿Por qué aceptaste meterlo a la cárcel en primer lugar? ¿Por qué peleaste contra él? Ruso, ¿la vejez te está trayendo problemas de Alzheimer o qué? ¿Tú bien sabes por qué me metí en esto? Eh, no me acuerdo, ¿tú crees? ¿Me recuerdas? Te dije que nunca más iba a hablar de eso y no lo haré. Acuérdate tú solo. Además, ni siquiera lo hice por mí. Tu hermano para mí es irrelevante. ¿Ah, sí? Porque la verdad la última vez peleó muy bien. ¿Pero quién ganó? ¿Eh? ¿Eh? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué pretendes que hagamos para acabar con él? Estuve pensando. Hay que darle en su punto débil. Tengo un plan. Victoria, no digas nada. ¡Es Serguei! ¡No soy yo! ¿Escuchaste eso? Eh, no, no. Son mis perros, son mis perros. ¿Qué decías sobre darle en su punto débil? Ah, sí, ya sabes. Los negocios, la ambición. Nos podemos hacer pasar por alguien que quiere trabajar con él y quedamos en un lugar para pagarle y cuando menos se lo esperes, ¡pum! Le caemos en manada. Además, ya sabes que es medio tonto. ¡Claro que no lo es! Ruso, ¿qué te pasa? Ah, digo, claro que no lo es porque claro que no es tan fácil. Es un hombre muy inteligente y peligroso. Podría darse cuenta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay que elaborar un buen plan. Trae lápiz y papel. Voy, voy. Ahora vengo. ¡Victoria, corre! ¡Que no soy yo! ¡Es mi gemelo Serguei! ¡Corre! Otra vez esos perros. Un momento. El ruso es alérgico a los perros. ¡Ah! Hay que darle en su punto débil. Yo no tengo punto débil, pero tú sí. Meterte donde no te importa. Ya te tengo, Victoria, Sotolongo. Ahora vas a saber lo que yo sufrí. ¡Hola, familia! No, 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 no. Fue Ricardo. ¡Claro que no! ¡Fue Vita! Además, esa ni siquiera era su primera idea. Su primera idea fue dejarle caer la lámpara del comedor en la cabeza. ¿Qué? ¿Es en serio? No puedo creerlo, de verdad. ¡Hola! ¿Qué está pasando? ¿Tú qué haces aquí? ¿No deberías estar escondida? ¿Escondida? ¿Cómo que escondida? ¿De qué hablan? Yo no huyo de nadie. Así sea tan peligroso como yo. ¿Peligroso quién? ¿Qué está pasando? No, no, no. La pregunta es ¿qué está pasando aquí? Pues que conocí a un señor ruso en el supermercado que me iba a ayudar a conseguir un trabajo y lo invité a comer. Ajá. Y a tu abuela y a tu hermano se les ocurrió la brillante idea de poner laxante en su comida para que se fueran... ¡Po, po! Y lo encerraron en el baño. ¡Ay! ¿Pero por qué? Es que pensamos que podía ser el hermano malvado del ruso. El hermano del ruso no va a parecer así como así. ¿Y qué fue con el señor? Pues le pusieron tanto pero tanto laxante que estuvo como dos horas en el baño y luego se desmayó. ¡Ay, Dios mío! Tuve que llamar a una ambulancia para que vinieran por él y el hombre se fue todo avergonzado y lleno de... suciedad. ¡No se rían! ¡No es gracioso! Un poco sí lo es. Digo, ¿quién se desmaya por hacer caca? ¡Victoria! Ya, ya, ya. ¿Pero sí te dio el trabajo o no? ¿Es en serio tu pregunta? ¡Ay! Supongo que no. Oye tú. ¿Qué? Tenemos que hablar. Ay, Dios mío, pues cuánto tiempo me dormí. Me duele la cabeza. 27 llamadas perdidas de Lady Mamacita y un audio. Aurelio, ¿dónde se supone que estás? Te he llamado un montón de veces. El hermano del ruso tiene a Victoria. Repórtate, apúrate. Por el amor a Cristo, te voy a ahorcar. ¡Ay, Dios mío! ¡Pati! ¿Dónde está mi cuesta, mujer? Pues no sé, Aurelio. Por ahí lo puse. Pati, yo lo había guardado aquí. ¿Dónde está mi cuesta, mujer? ¿Y para qué quieres saber? Pues me hace falta. Ah, no, Aurelio, ¿eh? Que ni te pase por la mente. Porque hoy es nuestro aniversario y habíamos quedado de ir a cenar. ¡Mi familia está en riesgo, mujer! Pues nuestra relación también, fíjate. Ya dime dónde está mi fierro, mujer. Te estoy hablando de un tremendo problema. Si sales por esa puerta, yo voy a ser tu mayor problema. ¡Ya lo encontré! ¡Ya voy! ¡Arre, nos vemos de rato! A ti más se vale que llegues para nuestro aniversario, ¿eh? Porque si no, se acabó. Y no le digas a mi hija que estoy aquí. ¡Ay, por qué me tienen que gustar tanto las mujeres, hombre! ¡Me vuelven loco! Ricardo, despierta. ¿Cómo que vendiste mi restaurante? Bueno, es que tú te metiste conmigo primero. Yo no sabía qué hacer y me tenía que vengar. Ya sabes cómo soy. Es lo que tengo una adicción a la venganza. Y por eso lo vendí. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Puse toda mi alma, mi dinero, mi empeño en ese lugar. Podemos conseguirte uno nuevo. ¿Sabes cuánto me va a tomar ganarme una estrella Michelin? Ah, no te preocupes. Yo hablo con un amigo. No, Victoria. A mí no me gusta comprar las cosas. A mí me gusta ganármelas. ¿Seguro que eres mi hermano? ¡Ya! ¡Es en serio! ¿Qué voy a hacer? Lo siento, Zicky. ¿Y quién crees que haya sido el comprador? ¿Qué creen? Vengo de ir a las apuestas y me metí en una subasta. Y no van a creer lo que me encontré. ¿Mi restaurante? No, un cactus que habla. Ah, no, sí. Y también tu restaurante. Lo compró mi amiga Úrsula. Ay, Dios mío. ¡Bom, bom, bom, bom! Yo quiero estar contigo. Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma porque uno, jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste el restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no soy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. Tú no puedes hacer nada al respecto, pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré. Y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con tu propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, tú sí te peleas conmigo. Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. ¿Qué haces, mamá? Nada. Te observo. ¿Por qué? ¿Qué quieres? Yo porque iba a querer algo más que ver a mi hermosa hija, que es una madre increíble. Ay, casi me convences, mamá. ¿Qué quieres? ¿Me prestas dinero? Es para comprarme una comidita, mija. Es que no ha comido nada. Si es para eso o es porque quieres ir a las apuestas. Bueno, está bien, mija. Es que tengo un viejo ahí que me ha estado ganando y ya se me acabó el dinero. ¿Me das? Mamá, lo que tienes es un vicio. No te voy a dar nada. Vete. Si no me das dinero, le voy a contar a tu hija Victoria todo lo que hiciste malo cuando tenía su edad. ¡Mamá! A veces eso no tiene que ser el malo, mija. Ten. Y jamás le des un mal ejemplo mío a mis hijos. No, no. Mientras reciba yo mensual, yo no les digo nada. Ay, este es el colmo. Hola, hermosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela. ¿Qué pasó? Ah, ok. Bueno, yo traje a la mía para resolver la situación que se dio. Me acabo de pelear con una anciana, ¿eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra. No, no, no. Ya la cosa está resuelta. Tenemos una propuesta. Ah, ¿sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa. No es esa para nada. ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí, pero a cambio, en vez de dejar a mi nieto, que es el amor de tu vida claramente, tienes que conseguirme algo. ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo, así que pide por esa boca. No es tan fácil, preciosa. No, créeme, sí lo es. ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica. ¿Qué? Una vez más, la gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran. No creo que eso sea posible. Recuerda, tú puedes lograr lo que sea, y más si es por el restaurante de tu hermano. Está bien, me convenciste. El restaurante de mi hermano, por una cita con mi papá, tu papi norteño 7. Ay, no puedo esperar a que le digas. Sí, yo tampoco. Está bien, te voy a dejar que vayas a comprar las cosas de Navidad, pero no te vayas a equivocar otra vez, ¿ok? Que no, que yo lo memorizo bien. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús para el nacimiento. Perfecto. ¿Dónde me traigas algo mal otra vez? Que no, que no, ya me voy. Voy a confiar en ti. Una hora después. Ya llegué. Ay, Dios mío. A ver, dame. Una esfera de Santa Claus, dos bolsas de regalo, una almohada navideña y un niño Jesús. ¿En serio, amor? Ay, trajiste todo bien, al fin, gracias a Dios. ¿Y dónde está el niño Jesús? Está jugando en el patio. ¿Qué? Victoria, ¿qué niño trajiste? Pues fui aquí al parque y grité, ¿quién de ustedes se llama Jesús? El primero que dijo yo, me lo traje. Ay, Dios mío. Ay, se emocionó de que traje todo bien. Soy excelente. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula, pero tú tan loca, mija. Ya, pa, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. No es como único, me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. Apá, por favor. Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, miren, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, apá. No me defierva a eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden, de los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo tienes. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. Entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa vía que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, apá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Hola, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con Serguéi al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te gustaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo rotaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? ¡No! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! ¡Suélteme los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. ¿Entonces qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Yo. Por favor, alguien que me diga qué está pasando. ¿Qué pasa, Ricky? ¿Estás bien? Si supiera lo que es un código R, estaría bien. ¿El código R? Yo sé qué es eso. ¿En serio, Antonella? Sí. Bueno, alguna vez de chiquita escuché hablar a mi mamá y a mi tío de él. ¿Tu tío el ruso? Sí, pues sí. ¿Y qué es? Dime. Pues, es una historia algo fea. ¿Seguro quieres oírla? ¡Antonella, dime! ¿Hace muchos años? Bueno, para empezar debes saber que no solo son dos hermanos. Son tres. Mi mamá, el ruso, y el mayor, que lo conocí cuando era una niña, pero no me acuerdo muy bien de él. ¿Hay otro hermano? Sí. Cuando yo aún no nacía, el ruso y él tenían varios negocios juntos. Ya sabes de qué. ¿De qué? Pues de vodka, Ricardo. Son rusos. Ah, pues sí, ¿verdad? Lo heredaron de mis abuelos. Ellos a eso se dedicaban. Mi mamá no quiso ser parte del negocio porque prefirió dedicarse a la granja y a vivir aquí. Ah, ok. Pero ellos dos sí quisieron seguir con la tradición familiar, así que comenzaron a trabajar juntos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues con los años les empezó a ir muy bien. El negocio empezó a crecer mucho y con ello las ganancias, todos estaban súper felices, excepto el hermano mayor. ¿Pero por qué? Si les estaba yendo bien. Él quería expandirse aún más, pero mis abuelos y el ruso preferían mantener el negocio familiar. Pues sí, lo entiendo. Sí, pero lo malo es que él no lo entendió. Comenzó a trabajar a espaldas del ruso y a exportar el vodka a grandes criminales y lo vendía al triple de su precio. Ay, wow. Cuando mis abuelos y mi tío se enteraron, decidieron confrontarlo, pero no lograron hacerlo entender. De hecho, peor aún, amenazó diciendo que si se metían en sus negocios quemaría todas las fábricas de mi familia. ¿Y qué pasó entonces? Mi abuelo decidió que prefería quedarse sin sus fábricas que recibir dinero de los criminales, así que decidió dejar de vender. ¿Y qué pasó con tu tío, el malo? Se enfureció tanto que comenzó a quemar fábrica por fábrica y se volvió una persona sumamente peligrosa. ¿Y acabó con todas? Por suerte, no. Mi familia, al parecer, no pudo hacer nada, pero hubo alguien que los ayudó a meterlo a la cárcel, alguien con quien el ruso está muy agradecido. ¿Quién? ¿Quién fue? No lo sé. Solo escuché que era alguien con mucho rango y muy poderoso. Y algo así como un enano irlandés. ¿Un enano irlandés? ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Pues no sé. Pero bueno, el código R lo utilizarían si algún día se escapara de la cárcel. ¡Ay, Dios mío! Pero tú tranquilo, Ricky. Tú no tienes nada de qué preocuparte. Quien sí debe preocuparse es el enano irlandés porque seguramente va a ir por él. ¡Ay, pues sí, ¿verdad? Pobre. Pues bueno, gracias por contarme, Antonella. Sí, de nada. Ricky. Siempre me ponen a mí a lavar los trastes. Enano irlandés. Enano irlandés. ¿Dónde he escuchado yo eso antes? Hola, José. ¿Qué haces aquí? Hola, señor Ricardo. Vine por la ropa de la señorita Victoria para llevarla a planchar. ¿Por qué aceptas hacer eso, José? ¿Por qué aceptas hacer todo lo que te diga? Ese es mi trabajo, señor. ¿Hacer absolutamente todo lo que te diga es tu trabajo? Discúlpame, Josué, pero eso es humillante. Señor, ella paga muy bien y aparte se lo debo. ¿Se lo debes? ¿Cómo así? Señor, no tengo permitido hablar de eso. Anda, Josué, dime. No le voy a decir que me dijiste nada. Yo estaba en una misión en Irlanda como agente infiltrado y los irlandeses me descubrieron ni me atacaron. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señor. Acabó con todos y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Guau. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo vio a tomar el baño. Y yo a la orden. ¡Victoria es el enano irlandés! Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas. Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío. Entendido, joven Ricardo. Gracias, Josué. Puedes irte. De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana. Lo estoy haciendo por su bien. Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo. Pero los dos sabemos que no es así. ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella. Tal vez somos hermanos de sangre pero no crecimos juntos así que tú no tienes hermanos. No sabes cómo es. De haber sabido que eras este tipo de persona jamás te habría buscado. Hasta nunca, Ricardo. ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella. Tengo algo que contarte. Josué te está traicionando. Está ayudando a Ricardo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada. Señorita Victoria. Tiene que ser creíble. Lo odio. Inútil Josué de porquería. Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo y dejarme ser parte de tu vida aunque al principio no lo hacías. Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo. No pensé que fuera la persona que es. ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente. Aquí estoy con Josué. Está de mi lado. ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan y vamos a acabar con Ricky. Excelente, voy para allá. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche pero es que todos están muy caros. Salen en más de 3.000 pesos. No manches, Ricky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traerla lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave, los mil pesos y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, eh. Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija, tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. No, mami, de nada. Y fueron 200 pesos. Pero tú dame 100, nada más. ¿En serio, amor? Ay, no. ¿Sabes qué? Ten los 200. Te los mereces. Gracias, mi amor. Eres la mejor. Sí, de nada. Jeje. Sin duda que soy la mejor. Jeje. Oye, Vic, mira lo que me compré. Cállate. Oro puro. Oro 18. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Ricardo, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Estas las venden en el centro. No cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo. Pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Panchita. Ah, caray. Ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba broveando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro 18, mi hijo del bueno. Ay, me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. No quieres ir a verlos. Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Sabien que te dije que estafes a la gente pero no a mi gente. Aunque ahí va el Ricky, eh. Va a comprar un anillo, se lo coge al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh. Adiós. Ay, es tremendo esta Panchita. Ay, mira. Máximo dejó su teléfono. No, Victoria. No está bien revisar los celulares. Pero a ti desde cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa, hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratico se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... Unas asistencias de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, eh. ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes. No le diga nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien. Ya no hay un honor en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasan. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí excelente. ¿Qué no ves? ¡Ya, Victoria! ¡Es en serio! ¿Cómo te sientes? Mejor yo te digo. Está más o menos. Para empezar, Sergey la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló. Como si ya supiera. ¡Ay, Dios mío! Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen. ¡Ay, ay! Pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria. Tú tienes que descansar. Tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, Dios mío! Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto. Y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. ¡Ay, Dios! Ok, tengo dos preguntas importantes. La primera es ¿cuál es el plan? Y la segunda es ¿qué hay en esa caja que Victoria no suelta en ningún momento? Es un arma muy peligrosa, señorita Antonella. ¡Eje! Es el arma más peligrosa que tus ojos van a ver. ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo, señorita. Esa caja está llena y suelta. ¡Maldad pura! ¡Ay, Dios! Pues, ¿qué hay adentro? En esta caja, Antonella, si tanto te interesa saber, hay nada más y nada menos que toda mi vida. No entiendo nada. Ahora sí, Vita, tienes que encargarte de explicarle a Antonella absolutamente todo el plan. ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, jefa. Empecemos con el plan. Abajo el riqui bueno que se hace pasar por un riqui falso aunque todos en el fondo sabemos que eso no es verdad. Bueno, no le podíamos poner un nombre menos específico al plan. Uno más cortito. Es momento. Vámonos, Josué. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto, si no nos conocimos tú y yo, eso mentira. Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs, la del gallo de oro. No. Claro que sí es esa, amiga, la que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya, yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga, nada más que en vez de buenas partes me traíte mala. te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espera, me voy contigo. Pero espérenme, yo también. Hola, Big, ¿oye? Ay, perdón, Big. ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Está enojada conmigo. Supongo que me tardé mucho en el baño esta mañana y no le dio tiempo de bañarse para salir. Bueno. Voy a ir a comprarle unos chocolates para que se le pase. Ok, hijo. Oye, mija. ¿Qué pasó? Ya no estés enojada con tu hermano. No, no estoy enojada con Ricky, pero he notado que solamente tengo que hacer esta cara y me trae cosas. ¿En serio? Ten, Big, te compré unos chocolates y perdón, eh, me voy a apurar más en el baño. Sí, sí, gracias. Ah, ¿y oye, Vita? Perdón a ti también, ya no voy a tomar tanta agua. Ahorita vengo, voy a comprarte un vino. No sé de qué me habla, pero sí es cierto, un vinito. ¿Ves? Te dije, te dije. Hola, familia. ¿Oigan? ¿A dónde tan exótico, Ricky? Ay, ya basta. Antonella me tuvo que prestar su chaleco porque no encuentro mi ropa. Sí, ya la buscamos por todos lados y no está. Ah, sí, sí, se me había olvidado. La doné. ¿Qué? Sí, es que uno de mis propósitos del nuevo año es donar ropa. Así que doné tu ropa. Pero, Victoria, ¿por qué no donaste la tuya? Bueno, yo no sé de qué te quejas si siempre traes la misma playera. Exacto, exacto. Aún así son mis cosas y las tienes que respetar. Bueno, ya, está bien, no lo vuelvo a hacer. Gracias. Qué raro eres, Ricky. Cuando donamos tu PlayStation no te enojaste. ¿Donaron mi PlayStation? ¿Cómo no sabías? Vita, me dijiste que se lo habían robado. Para otra hay que ponernos de acuerdo en lo que vamos a decir, mija. ¡Venga de aquí! Mamá, necesitamos decirte algo. Yo no. Bueno, sí, pero ella me obligó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ricardo, yo ya no aguantamos más. Esa bebé grita mucho, duerme todo el día y no duermen toda la noche. Mira estas ojeras. Ay, hijos, perdón, es que esta bebita pero con el tiempo se le va a pasar. De aquí a que se le pase vamos a tener problemas de insomnio y unas ojeras hasta aquí. Bueno, hija, es que ya no puedo hacer nada al respecto, perdón. Ok. Ay, wow, nunca la vi aceptar algo tan rápido. Sí, yo tampoco. Supongo que entiende, hijo. Ricardo, por favor, dime a qué tienes la bebé. No, ma. ¿Cómo que no sabes dónde está? Victoria, hija, ¿tú tienes a tu hermanita? Sí, aquí está conmigo. Ay, Dios mío, Victoria, no hagas eso. ¿Aquí en dónde? En España. ¿Qué? Aquí el horario es al revés. Cuando es de noche, ya que es de día, cuando es de día, ya que es de noche y vamos a poder dormir. Victoria. Yo la verdad acepto. No. No.